Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Muñoz, director general de With One Battlefield México. En esta ocasión estamos en Colombia Plast. Estamos mostrando una máquina Eco Power 100% eléctrica. En esta ocasión estamos inyectando un empaque para diferentes utilidades. Podemos utilizarlo para ferreterías, podemos utilizarlo para joyeros. Aquí mucha gente en Colombia les ha gustado demasiado esta aplicación. Podemos ver en el control que tenemos un ahorro de energía bastante alto. Una máquina 100% eléctrica que corre sobre valeros lineales. Esto reduce la fricción de los movimientos y también reduce el consumo de energía. Ahora podemos ver cómo el robot toma las piezas dentro de la máquina de inyección y las deposita en la banda. Esto es muy importante para tener un excelente cuidado en las piezas. También podemos ver cómo el robot apila estas piezas para utilizar un poco más la banda. Al final podemos poner algún operador o podemos hacer un empaque automático que esto facilita el manejo de las piezas. Aquí podemos observar, tenemos un deshumidificador el cual está deshidratando la resina para que esta no contenga humedad y todas las piezas se molden de manera correcta. También podemos observar el cargador que lo que hace es siempre mantener un nivel alto en el deshumidificador. Y en la parte trasera podemos ver el blender que es el que nos hace la mezcla perfecta para tener una homogenización del color, el pigmento para tener piezas excelentes. Gracias.